Bueno, el libro, la verdad es que nunca tuve la idea de escribirlo. Surgió de casualidad en una escena con un amigo periodista, hablando de la nédota de la vida mía y todo esto, y me dijo, joder, tú deberías escribir el libro. Bueno, pues se quedó en los cuatro wikis que nos llamamos y ya está. Y la sorpresa fue que al día siguiente mi amigo me dice, tengo un editorial que se lo comentaba y está interesada y yo creo, no, 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 no. Entonces la primera idea por lo de un libro surgió para hacer un libro como de pregunta, respuesta con un periodista con el que empezamos a trabajar. Lo que pasa es que a mí aquello me parecía un poco frío y tampoco consideré yo que era un momento en mi vida como no tenía ninguna pereza. Entonces lo dejé ahí. Me sorprendió mucho que ese editorial sin haber escrito nada. Había trabajado en el libro a lo mejor diez horas. De repente se inventaron un título, se inventaron todo un tratado de lo que iba al libro y lo anunciaron en internet. Y un día estoy un dobleo y digo, coño, se llamaba Rockman. Y digo, no me lo puedo decir, digo, si yo no he escrito nada. Entonces aquello se paralizó. Yo tuve un periodo bastante duro en mi vida. Un periodo que fueron dos años de cárcel. Que no yo puedo comerme. Y estando en la cárcel cayó en mis manos una biografía del cantante de los artistas. Bueno, pues la leí, porque sobre todo en la cárcel lo que tienes es tiempo. Entonces la leí, me encantó cómo estaba hecho, cómo estaba tratado. Y cuando acabó la, cuando pagué el libro, había una parte así como de publicidad, una separada. Que ponía, eh, Editorial Malpaso, contamos la vida de los cantantes, no, contamos la historia de los cantantes y sus putas vidas. Y yo quiero de sus putas vidas y me quedé así y dije, ostias, me apetece muchísimo trabajar con esta gente. Y entonces desde la cárcel, desde todo en realidad, les escribí una carta. Porque allí, claro, en internet y eso no existe. Entonces les escribí una carta, más que nada con el ánimo de felicitarles. Yo no sabía qué libros haber sacado de los artistas ni nada. Simplemente tenía ese en las manos y hablaba de la puta vidas de los cantantes. Y me apetecía mucho. Y la sorpresa fue cuando me respondieron. Y me dijeron que si yo quería escribir, ¿cómo que se llamaba la carta? Escribir en la cárcel es escribir como Cervantes. Con un boli, papel, porque allí no hay... Para los profesores no hay impresora, no hay ordenador, no hay nada. Con suerte tienes un boli y unos folios, si te los puedes pagar. Y entonces me enfrenté a la tarea de ponerme a escribir. Yo no tenía ni... Si soy un gran lector desde que aprendí a leer con 6 o 7 años, pero nunca me había enfrentado a la idea de escribir mi libro. Y bueno, pues eso fue el producto de muchas horas en una especie de biblioteca, que era como la mitad de esta habitación, y con un boli bastante más sucio y más viejo que estos. En fin, hubo todo un proceso cargado de anécdotas muy inocido. Y poco a poco, cuando tenía, a lo mejor, 30 o 40 jóvenes escritos, pues yo se los iba mandando a los de la editorial de Malpaso. Y lo que más me sorprendía es que les encantaba lo que yo digo. Ojo, yo no entiendo nada porque yo lo leía y lo re-leía. Imaginaros, pues eso, una celda lleno de tachones, de agobios, mala leche casi todos los días. En fin, el estado límito... Y cuando salí, el libro no estaba terminado ni mucho menos, el dueño de la editorial vino a verme, yo vivía en el que estaba en Barcelona, y vino a vender a Madrid a darme todos los ánimos posibles. Y ahora ya sí, con un pequeño ordenador que ya tenía en mi casa, pues me enfrenté a terminarlo. ¿Coincide? La verdad es que el libro... Yo siempre tuve la duda de que era horrorosa mi forma de escribir, ¿no? También la he tenido con el bajo y con cada cosa a la que me he enfrentado. Pues siempre intento tener dudas, que creo que es la mejor manera de avanzar. O sea, de no estar seguro nunca de lo que haces, pero entonces crees un flipote. O sea, siempre tiene que haber cosas que puedas mejorar, ¿no? Intento ser mi peor crítico. Entonces, el libro empezó a tomar forma, y un buen día recibí una oferta para hacer una entrevista así importante, de Jordi Evole. Y entrevista que no se llevó a cabo al final. Básicamente, yo decidí que no era el momento ni el personaje adecuado. Siempre he sido bastante enemigo del mundo periodístico. Y, sobre todo, porque yo no creo que sea nadie. O sea, yo, de hecho, hoy aquí estoy sentado y... Y no creo que todavía estoy sentado contando que ir a nadie. Porque yo siempre me he decidido como un albañil de la música. No tengo la importancia que se me quiera otorgar. No, yo no me la dar concedo. Pero bueno, el caso es que Jordi fue la primera persona que le dio el borrador del libro entero. Me escribió un mensaje que me dijo, tienes un libro como... Y, de alguna manera, eso, sin respeto con el periodista, pero sí con la persona, me dio como ánimo de decir, venga, pues vamos a hacerlo. Bueno, en ese instante, cuando el borrador ya está entregado, pero no corregido, ni editado, ni nada de nada. De hecho, ese libro tiene bastantes fallos de... no de ortografía, que creo que no los tengo, pero sí fallos de comas, de signos de puntuación que no están en su sitio, porque yo soy bastante caótico escribiendo, y se lo mandé a los de la editorial. Me ocurre que, a la semana, nos confinan a todo el mundo. La editorial, evidentemente, cierra las puertas del confinamiento. Yo también. Yo me pasé todo el confinamiento ahí en el campo, por Arroyo y Molinos, en una fica. Y así estuve como un año que no podía, no sabía qué iba a pasar con el libro. Entonces, cuando ya llega el mes de mayo o una cosa así, me llama el director de la editorial y me dice, no lo hemos podido ni editar, ni corregir, ni nada de nada. Tenemos tal cual, nos lo mandaste. Y me dice, si le echar cojones, lo sacamos como está. Y yo ya tenía tantas ganas, y dije, pues David, esa foto que tiene en la portada, nos la tuvimos que fabricar en la puerta de una iglesia en la Latina, una mina que me dijo, ponte ahí con toda la pared. Esa fue la foto que me mandé, y dije, no, pues cómo no. Y ese es el resultado, ese libro. Que para mi sorpresa, pues llevamos 40 y también copiadas vendidas. Yo si hubiera vendido 400, yo me hubiera dado un porcentaje, o 40 incluso. Pero ya cuando han ido subiendo los números, de repente México también se prendió, Argentina y ahora Colombia, y nos hemos vuelto locos. Y con eso estoy encantado. Bueno, salió una continuación, que yo leo en la segunda temporada, que es una biografía un poco más personal de mis años de... Yo soy de Carabanchet, de mis años de barrio, de la Perea, de las pandillas, de las ruedades, del descubrimiento de la música, de los chichos, la importancia que tuvo todo aquel movimiento del gipsy rock, en los barrios tuvo una importancia enorme, junto a los incipientes rockeros que empezábamos en ese momento, que éramos Pueñu, August, que entonces se llamaban... Era una orquesta de baile, ¿cómo se llamaban? No sé qué, Express. Hacían baile, pasodobles y cosas de estas. Que yo también, eh. Y Rosén y yo llegamos a tocar con las reglas, realmente reglas de bravación, decíamos. Pero eran tiempos en los que tú llegabas a un pueblo, cuando hablamos de los años setenta, que o bien Franco estaba ya a punto de cascar, o el cadáver, si ya había cascado, estaba todavía calentito. Entonces, la Guardia Civil seguía haciendo así con los mostachos, y tú llegabas a un pueblo, entonces se tocaba mucho con la zona de Calavera, Calavera y Choza, Cebolla, en fin, todos esos pueblos. Y llegabas a ir, y lo más que te dejaban, aparte de los pasodobles, las rumbas y todo esto, te dejaban hacer alguna versión de Miguel Ríos. Y entonces, pero podías hacer una. Porque si no, el de los mostachos empezaba ya a moquearse, y no es la primera vez que hemos acabado de tener alcohol. Entonces nos llamaban progresivos, porque llamamos progresivos. Y acabamos en Miami, nos tiraban en una piscina, en la entrada de la Reina, por ser progresivos, una noche vieja que estábamos tocando, y nos vinimos arriba, y acabamos la noche vieja en el restaurante, pero no fue de noche aún en la piscina, en el 31 de diciembre que estaba frío, con guitarra abajo y todo, y abajo. Fue el tiempo duro, ¿no? Y bueno, pues toda mi vida, si yo me lo quería, porque yo me metí en el mundo de la música también de casualidad, porque me tocó ser Paul McCartney en el colegio. Sí, estábamos jugando en el patio a ser los Beatles en el sorteo, a mí me tocó ser Paul McCartney. Y a partir de ahí, pues empecé a descubrir... Yo no sabía ni lo que lo pago. Empecé a descubrir sonidos, cosas relacionadas con la música. Pero eran épocas en las que absolutamente todo estaba por descubrir, y en España era todo en blanco y negro, ¿no? Entonces, claro, los discos de rock que llegaban a Madrid se conseguían como cuentagotas. Por supuesto, en las tiendas oficiales no era imposible. Había una tienda que se llamaba Discoplay, que estaba en una gran vía, que si tú ibas y hacías un período, etcétera, etcétera, al cabo de un mes te llegaba a Correos, te llegaba pues una caseta o algo de eso que te traía desde la guerra. Así que tenía que pasar por la censura, en fin, todo ese tipo de cosas. Y luego nos íbamos pasando entre los colegas del barrio, pues nos íbamos pasando casetes de una carretera ínfima, porque nos grabábamos los unos a los otros y, escucha, ¿quiénes falta el Pink Floyd? ¿Quiénes son? Pues te acudrías al Pink Floyd. Y poco a poco, pues ibas con esas circunstancias tan contrarias, pues te ibas metiendo en ese mundo alucinante de la música. Yo tuve el acierto, y mi madre también lo tuvo, de matricularme en el conservatorio. Y en la cola para matricularme al conservatorio, por eso digo que mi vida siempre han sido casualidades, resultó que las dos personas que estaban delante mío, yo tenía doce o trece años, pues tenían más o menos mi edad, y uno se llamaba Armando y otro Carlos, de casa. Y entonces nos hicimos súper amigos, porque la cola era una cola que larga, tuvimos tiempo de realizar, y luego estuvimos durante bastante tiempo yendo juntos al conservatorio, y poco a poco íbamos conociendo a otros músicos de otras zonas, pero claro, imaginaros que el internet era Julio Verde, no existía, existía el teléfono de Gila, y poco más. Aparte que no teníamos pasta, éramos todos de familias así, que no teníamos pasta para enfrazarnos, y para ir a conciertos que tampoco había. Entonces, claro, para nosotros ir a ver un artista tocando pasadores, pues era la hostia, porque al final eran músicos que estaban tocando, y nosotros lo que queríamos era tocar. Entonces, bueno, yo en ese momento tampoco tenía definido, si me gustaba el rock, el jazz o lo que fuera, entonces no sabía lo que era. Yo oía música y sabía si lo que oía me gustaba o no. Y a base de eso y de las enseñanzas del conservatorio, pues me vi con quince años, más o menos tendría. Pues que ya empecé a tocar con bandas, orquestas, básicamente, que yo ya hasta cobrabamos dinero, cosa que a mí me flipaba, claro, porque yo estaba, para mí era un juego, y que por juzgar me pagaran era la hostia. O sea, yo llegaba a mi casa con un billete en mi peseta. Es claro, mis padres pensaban que había dado un pago con la rueda, que era lo tan lógico. Y bueno, pues poco a poco, poco a poco fui introduciendo en ese mundillo de la música. He de decir que en mi favor, no porque yo fuera el mejor bajista que había en Madrid, y mucho menos. En Madrid, bajistas que tocábamos rock, pues éramos tres. Uno se llamaba Chiqui Marijal, el otro Antonio Urbano, el otro era un servidor. ¿Qué ocurre? Que cada vez que había un proyecto dentro de grupos de rock, o de algo de rock, la elección del bajista era muy sencilla, a veces, pues, quizás que estuviera libre. Curiosamente, los otros dos que no era yo, fueron los bajistas del género. Y bueno, a mí nunca me gustó atarme tampoco a una formación concreta, hasta lo de Balzay, que también sufrió de casualidad, es decir, ni Salvador ni yo pensamos nunca, para hacer un grupo estable, ¿no? Y mucho menos que trascendiera 40 años. O sea, claro, es que ahora lo pienso, y después de que hace 40 años, de que a ellos, y... y me siguen ocurriendo cosas increíbles, como ir al rastro, y que un chaval de 17, 18 años, era todo este y uno. Y digo, claro, no sé qué responder, y digo, bueno, depende, tengo días, oíste, fue lo mismo. donde el排ate consta de los hijos de mi padre, y aunque yo se he quedado ahí para Historia. Es muy, es muy simplemente muy emocionado ahora, ¿no? Y nunca, nunca le daremos las gracias suficiente a la gente por haber pasado esa frantera de estos años. Bueno, no me digo mucho más. En el libro cuento anécdotas. Tampoco quise ser nunca manager. Para mí los managers eran dar reír. Siempre tuve claro qué manager me gustaría haber tenido yo. Porque me guía, leía cosas del manager de los libros, leía cosas sueltas del manager de Elvis, que no es un ejemplo de cómo va a ser manager, pero bueno, hay que informarse de todo. Estaba siempre informándome de cosas y sobre todo vivía en mi propia carnes pues una cantidad de... Con todo mi respeto y mi admiración por ellos, porque inventaron un mundo que en España no existía, pero mi manager de dos años 70, pues era una gran de paletos. Entonces me entendían de música, te hacían unos comentarios de que grabas para difuso y nunca se daban cuenta las cosas, las claras, las cuentas. Siempre era todo como un mundo postulantista, de los managers. Entonces llegué a la conclusión de que esa gente no era manager, eran representantes, que lo que molaría sería tener un manager mal. Y llegué a esa conclusión, fijaros que es gilipollín, cuando vi Rocky, cuando fui al estreno y cuando vi al manager de Rocky, dije yo, si tuviera un manager, yo quería ser así, como este, que está ahí al lado del río, 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 vivir y sufrir con el artista en esa cantación. Pero bueno, yo seguía con mi bajo y sobre todo dedicado a las motos, que era mi verdadera profesión. Pero bueno, se me daba mejor tocar el barco que cobre el moto. Entonces, al final tuve que decidir. Y, de casualidad, de casualidad, me propusieron producir a un grupo que yo había descubierto en Granada que se llamaba La Guardia del Cardenal de Chayé. Y, bueno, después de estar un mes, mes y medio, con el teléfono de gigante, hablando con ellos, oye, esa canción, yo la vi de esta manera, tal, no sé qué. Conseguimos que grabase una manita en Granada, que todavía era, si aquí estábamos en una cronera, allí ya no había ni grises. Conseguimos que grabara una manita y yo me dediqué a moverla por la compañía litográfica de Madrid y todas me dijeron que le trae una mierda. Bueno, les convencí de que acortaban el nombre que lo del Cardenal de Chayé, no sé si alguno se acordarán de una serie de dibujos animales que eran los moqueperros, que se llamaban así, o los moqueperros, porque eran fan de los moqueperros. Y le dije, le dije, la cual ve del Cardenal de Chayéé, y le dije, joder, es morir, la cual, eh. Bueno, pues, conseguí que una compañía de discos en la que yo colaboraba que era el Zafío. Después del inmenso coñazo que les di, que reiteradamente me decían, eso es una mierda, eso es una mierda, que al final, de tan resistir, me dijeron, mira, grabáles un disco, me ha dado un presupuesto así, así, ridículo, y grabamos un disco. ¿Qué ocurre? Ese disco, que se llamaba Vámonos y llevaba mil calles y llevaba a la Cepil, llevaba un montón de kits. Pues, a los seis o siete meses de publicarlo habíamos metido 600.000 copias físicas. Entonces, fue un éxito del copón. Gracias a que los chavales eran, son geniales. Los chavales estaban muy temerosos con el tema de manager, porque ya necesitaban tener manager, ya tenían que salir a hacer conciertos, había mucha demanda, ¿no? Y un día me llama y me dice, que queremos que lo seas tú. Yo entonces estaba tomando el bajo con Antonio Flores. Y dije, que no sé nada de manager, yo creo que voy a saber. Sé lo que me gustaría ser como manager, yo digo, por favor, ya que lo puedo poner en práctica que tal. Toma que nos dimos unos meses para probar y así es todo. A ver, arrancamos, ese año hicimos 120 conciertos, que se dice pronto, y empezó una carrera de viejos en un éxito cojónudo. Yo le produje los dos primeros discos, cuando vi el sol también este yo, y no parábamos de hacer conciertos, de hacer discos, en fin, fue una felicidad maravillosa. Y a partir de ahí otros artistas empezaron a interesarse por lo bien que les iban a los chavales de la guardia, empezaron a llamarme y cuando me quise dar cuenta tenía como cinco bajos ahí en el salón de mi casa, metidos en su funda y hacían ese que no los tocaba, porque ya no tenía tiempo de hablar. Entonces, pues llegó un momento en mi vida que dije, pues os sé tan sorrores. Y la verdad es que los horrores me iban muy bien. Y dije, pues voy a probar a comer caliente todos los días porque este punto de ser músico sabe que a mí nunca me ha ido de todo mal, pero a veces así es un poco tan acusa y lo del manager unido a que la guardia tenía un éxito y tal, bueno, pues como que me cambió bastante la perspectiva y aparte porque disfrutaba muchísimo descubrí que podía ser manager y no representar. Y entonces a partir de ahí vinieron Olé, Olé, Martena, no sé, casi termino antes y lo digo con quien no he trabajado porque empezaron a venir un montón de artistas. Yo abrí una oficina y luego me asocié con otra enorme y al final pues se acabó trabajando como manager pues desde el Julio Iglesias a los hombres a los hombres a los Mago de Oth, los Suález, a infinidad de artistas. Y ahora pues después del ritual de la cárcel y la publicación del libro y más o menos lo bueno que ha tenido en el libro pues la verdad es que hay muchos chavales chavales y chavales que quieren cantar y eso y se ponen en contacto conmigo pero quizá llega un momento en el que ya no me interesan tanto los roles sino que vuelvo a las series. Siempre lo digo yo volveré a ser manera el día que descubra un artista que me haga como me hizo la guardia y le diga o sea esto sí entonces si llega a este momento pues vamos otra vez a la pelea pero hoy por hoy escucho todas las manitas que me envían algunas son cojonudas y quizá ese es el fallo que son cojonudas siempre que valorar en la música creo entre lo bueno y lo diferente yo me veo lo diferente que buenos somos todos entonces yo no soy quien para juzgar si alguien toca mejor o peor o que lo dice en el mejor vitalista del mundo o mejor vitalista del mundo dependiendo los criterios si sé que un Ferrari es uno de los coches más rápidos del mundo porque hay unos parámetros científicos que puede pasar pero el arte es tan subjetivo que no soy capaz de definir si una cosa es acojonante o no pero si soy capaz de discernir si algo es diferente o no de tal manera si a mí me decís ahora ¿te gusta Alaska? o diré no no me gusta Alaska es cantante es a mí no sé no no pero si me decís es diferente el de ese ese es su mundo ese es su su mundo ha conseguido que con una voz que es la que tiene con una imagen pues se ha hecho un personaje y cuando tú estás en un sitio y hay cien canciones sonando haces así dices esa es Alaska aunque no la conozcas algo que tenga el sello tan original y tan suyo ACDC por poner un ejemplo más roceo ACDC son ACDC aquí y en la China comunista o sea igual donde los mondas suena ACDC son los mejores músicos no son hasta malos pero son ACDC como hacen si sea hacer Highway to Tail lo hacen ellos o hacer Smoke on the Water lo hacen Deep Purple el riff de Smoke on the Water lo tocan los dios y no es fácil lo difícil es componer y marcar un camino diferente los Stones son pésimos músicos pero no hay una banda que suena con los Stones entonces esa es la diferencia si me habláis de lo maravillosamente que hay que tocar porque yo me veo con el jazz que hay el virtuosismo pero tampoco porque de repente en el jazz aparece en los años 80 un disco en Mike Davis que siempre había sido más perituroso y tal y en realidad un disco que se llamaba Tutú en donde Mike Davis lo que trabajaba sobre todo eran los silencios y a mí aquel disco me trastocó la cabeza todo completo un disco cargado de silencios y de expresiones de colores entonces eso marcó una diferencia sobre todo lo que se había hecho en jazz hasta ese momento y eso hizo que Mike Davis hasta ese momento llenaba teatros y a partir de ese momento quedaban estadios es todo muy agradable el consumo de esto es que si a mí entre todas esas maquetas que me llaman que me llegan encuentro una que por la razón que sea me da exactamente igual porque el tío cante como una grulla me da exactamente igual pero que ellos piensen que es diferente pues ahí me tendrá a su servicio y así y así más gasto con el tiempo si me queréis preguntar alguna cosa con el tiempo y así con el tiempo ¡Gracias!